El proyecto es un proyecto muy bonito, está vinculado a llevarle comida caliente, especialmente en las áreas más vulnerables del país. Estamos hablando de que la meta son 300 los corregimientos del programa Colmena. Y la idea es, tanto en las áreas, el Panamá rural, agrícola, el de las comarcas, y también el Panamá de los barrios, poderle llevar comida caliente. Comida producida en Panamá, o sea, producción panameña. Productos de calidad. Presidente, precisamente mueren dos menores de edad de hambre en la comarca Nuevo Guglés. Será tema de Estado, ¿cómo se va a manejar esto? Casualmente, cuando se aprueba, pero fue ayer, el proyecto Estudia Sin Hambre es para eso, o sea, para poder llegar a todas esas comunidades humildes, donde hay problemas de desnutrición. O sea, un país como Panamá, nosotros tenemos que buscar la manera de avanzar. El plan Colmena es un plan integral. Ahí, como dice la palabra Colmena, es un proyecto integral donde entran diferentes ministerios, desde obras públicas, porque para uno llegar allá, en muchos de esos lugares, tú necesitas los caminos. Ahí tienes el tema, por ejemplo, de salud, agua, el tema de vacunación, el tema de la desparasitación, el tema de nutrición. O sea, todo eso es un proyecto que va vinculado a mejorar la calidad de vida de los panameños.